Bien, vamos a comenzar la clase de esta semana y vamos a comenzar haciendo una dinámica para hacer la asistencia de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Digamos, voy a comenzar yo para que oigan el ejemplo y vamos a presentarnos, vamos a decir cómo estamos y además vamos a decir que nos pica una parte del cuerpo. Entonces, no se vale repetir, entonces escuchen bien qué parte del cuerpo les pica a cada uno, vean. Entonces, por ejemplo, bueno, yo digo mi nombre, vean. Ahí puede decir lo que usted quiera, por ejemplo, la genipaki, la genipaki, la genipaki, la genipaki, cualquier cosa. Lo que osegó o lo con que diga cómo está es suficiente. Y luego, pues, decimos cómo una parte que nos pica. Entonces, usted dice, yuyumuga. En este caso a mí, nuyulu. Yuyumuga, nuyul. que pica el corazón, otra persona puede decir su cabeza, sus pies, sus dedos, pero la cosa es no repetir, sí, partes del cuerpo, y eso, entonces vamos, vamos entonces a comenzar, ya, bueno, ya lo dije yo como ejemplo, y ustedes me van diciendo, yo voy tomando nota de, de la asistencia para irla haciendo, entonces, ¿quién quiere empezar? Yo, yo para terminar rápido, ok, Okay. Bueno, bien. ¿Quién más? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién más? Vamos. Yo les anoto. Ni amatachía. Ni amatachía. Se me ha olvidado cómo decir picar. ¿Naja? ¿Naja? Ay, Dios mío. Quería decir la cabeza. Nútsuntego. Nútsuntugay, mutugay. Nútsuntego. ¿Ngáj, guinari, panu? Naja, yektiutak, ngukumpawan, naja nutugayviki, nutugaysanchez, Muy bien, ahora la cosa que le pica, y una parte del cuerpo que no hayan dicho. Muy bien, gracias Vicky. Muy bien. 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 Muy bien, Ismael. ¿Quién más? Bien. 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 Muy bien. Muchas gracias. Mahaninemi, Yek, Yuyumaga, Numapipil. ¿No han dicho eso? Numatashkul. 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 Muy bien. El diccionario lo tiene como numatashkul. No, tal, kal. Numatashkul. Numatashkul. Es la palma de la mano. Numatashkul. Bien. Vamos. ¿Quién falta? Nos faltan tres. Naga y Yei. Estoy anotándolo porque estoy haciendo la asistencia. Entonces todos tenemos que pasar. Apurémonos. Nos quedan tres. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver. No ha pasado Ana. No ha pasado José. Y no ha pasado Verónica. Vamos, vamos. Les toca. Nombre, cómo están y qué les pica. Vamos. Ana. José. Verónica. Te ayúba o no hubo un pago. Por qué. Vintanil. Nos faltan. Eje. Naja. Nuntúga. Y Verónica. Guán. Nuntúga. Y Cruz. Eje. Naja. 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 Juan, Yuyumuga Juan, Yuyumuga puede ser cualquier parte del cuerpo es que yo hace un momento ingresé de Suntego ¿De quién? Gajipal, ¿de quién? No, no Suntego Muy bien, muy bien Bien, ¿quién más? Nos faltan tres Naja Eje Naja 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 Yuyumuga No te enchipan No te enchipan Muy bien Muy bien Gracias ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, vamos Para ir terminando Sí ¿Quién más? ¿Quién más? Nosuntego y guerrero No gusto Nahuatl No gusto nahuatl No, no, yo ¿Qué ves? Yuyuguga No guguya No guguya No gas No gas Güeya No Es que no recuerdo muy bien Tamastiani Pero estaba viendo que me picaban las orejas No, no gas Nada más Con uno No gas Sí, no gas Güeya son las de Los animales Sí, vamos Sí Vamos, gracias ¿Quién más nos falta? Hay trece conectados Nos falta una persona todavía Creo que es Ana Sí, Ana Ana, solo usted falta Hola Bueno Entonces Creo que está teniendo problemas Ana ahí con su audio La vamos a dejar al final Ahí me recuerda Ana cuando tenga su Su micrófono Bien Bueno Vamos a comenzar compañeros Fíjense que Bueno Vamos a hablar así rapidito De cómo vamos a estar funcionando en este trimestre Fíjense que para Dentro de Bueno De cada clase Ahora Ustedes van a tener que Vamos a cambiar un poquito La forma de funcionar Cada inicio de la clase Vamos a tener de cinco a diez minutos Para una actividad En esa actividad Ustedes van a ir hablando O haciendo cualquier cosa Que motive a hablar A los compañeros Entonces Vamos a A ir haciéndolos Tal vez en En equipos Bueno En parejas Algunos Otros individuales Es decir Que van a tener cinco y cinco minutos A máximo diez minutos por clase Vamos a tomar al inicio Entonces Ustedes pueden traer en su actividad De cinco minutos Por ejemplo Pueden traer una canción Por ejemplo La canta Y nosotros la escuchamos Y de ahí Puede sacar usted preguntas O puede leer un poema Puede leer un cuento Y luego nos hace preguntas Y entre todos Pues vamos a A contestar La idea es Que usted comience A trabajar un poquito más El náhuatl Que usted comience a escribir O hablarlo un poquito más Y que nosotros También comencemos A A intentar Conversar En cada una de las clases ¿Verdad? Entonces Usted puede traer Cualquier tipo de actividad Si usted dice Ah no Yo voy a traer una canción Para que cantemos todos Está bien Si usted Quiere traer un juego O hace algún tipo de juego Que se pueda Hacer aquí O jugar entre todos También lo puede hacer Pero tiene cinco minutos Nada más Entonces Eso vamos a A comenzar A hacerlo Quiero decirles Que bueno Ahorita prácticamente Se supone que hay dos En este nivel Entonces lo vamos a hacer En parejas Vamos a A hacerlo De la siguiente manera Entonces Vamos a Pueden ahí tomar nota Si Si quieren Bueno De preferencia Para la clase número dos Las compañeras que se van a presentar Sería En el orden en el que tengo la asistencia Sería Leda y Valerie Ellas van a presentar Para la próxima clase Sus 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 actividades ¿Verdad? Valerie va a preparar las suyas Leda va a preparar las suyas En un caso Ustedes quisieran unirse Está bien Si no Pues cada una Trabaja Porque a veces es complicado Llegar a reunirse Con otros niveles Lo habíamos hecho Y decían Yo intenté hacer mi parte Pero No se pudo ¿Verdad? Entonces yo les decía Bueno Entonces Trabajen Solos ¿Verdad? Entonces Pero tienen Ustedes Prográmense Para no pasarse De los cinco minutos ¿Verdad? Cualquier cosa Que deseen hacer Un juego Podemos jugar Aborcado Podemos jugar Alguna actividad Que ya hayamos hecho También Entonces Ahí es La creatividad De ustedes ¿Verdad? Lo que yo Lo que necesitamos Es que Nos hagan hablar En esos cinco Bueno En esos diez minutos Al inicio de la clase Igual Procuremos Conectarnos A la hora Para que No nos perdamos Esas actividades ¿Verdad? Entonces Leda Y Valerie Sería en la primera Bueno En la segunda semana Porque ya Esta es la primera Vicky Y Margarita Estarían En la tercera clase Ismael Y Helen En la cuarta clase Aide Y Freddy En la quinta Verónica Y Kevin En la sexta A ver Roy Y José Y Ana Que no pudo Activar su micrófono Van a estar En la En la siete Entonces Eso es Lo que Lo que vamos a estar Haciendo Y Bueno Eso Prácticamente Es lo que les quería comentar Para que se comiencen a A organizar un poquito Pueden ir pensando Que Que vamos a ir Haciendo Bueno Entonces vamos a comenzar Con la clase de hoy No sé si tienen alguna pregunta Antes de comenzar Masiani Yo tengo una Pero es Respecto a la palabra Que dijo la La compañera El ishku Es el estómago De adentro El ishku Es así Así es Le quería preguntar Con quien es que voy Para la tercera semana Disculpe Margarita Vamos a ver No Vamos a ver La tercera semana Es Vicky y Margarita Vicky y Margarita Ajá Pero Como les decía Pueden hacer Equipo O no Porque a veces Pasamos tan ocupados Que nos sale mejor Preparar cada uno Por su lado Lo suyo ¿Sí? Ah Ok Gracias Entonces ahí Si quieren hablar Con la compañera O el compañero Que les tocó Pueden hablarlo Si llegan a un acuerdo Está bien Si no Está bien También ¿Sí? Tienen cinco minutos Cada uno Bueno Entonces Igual voy a Si quieren Mandarlo en el grupo Para que lo tengan Por ahí Después ¿Sí? Bueno Pueden hacer Alguna conversación Algo ahí De todo Han hecho un poco En los grupos anteriores Han traído Lecturas también Conversaciones Canciones Juegos Lo que a usted Se le ocurra Ya ni ¿Sí? Entonces Cuando son Se hace en pareja Tenemos Tendríamos Si lo hacemos en pareja Tendríamos diez minutos Diez minutos Así es Ah Gracias Cinco y cinco Cinco como máximo Les estoy diciendo Pero tampoco es que Vamos a tener un minuto ¿Veas? Sí Cinco máximos Ahí Pues digamos Si ustedes solo usan Tres Está bien Si ustedes usan Cinco Máximo Bueno Vamos entonces A comenzar Con la Con una pequeña Actividad Como de hoy Vamos a escuchar Una canción Y la vamos a intentar Transcribir Ustedes se van a ir dando cuenta Que en este nivel Pues no solo vamos a ir hablando Sino que Lo que vamos a ir haciendo Es intentar escribir más Escuchar más Y hablar un poquito más También ¿Verdad? Entonces Vamos a oír la canción Y La vamos a transcribir Entre todos Así que Vaya anotando lo que escuche Es una canción conocida Entonces Escúchela Y la transcribimos En un ratito Escúchela Amén. Muy bien, vamos a oírlo una vez más, creo yo, y de ahí vamos viendo qué es lo que logramos escuchar. Si usted solo copió la primera o la segunda línea, está bien, tal vez otro copió las que le siguen. Urururururu, ururururururu, shigu chigunet, magayashi chuga, shigu chigunet, magayashi chuga, magayashi chuga, shigu chigunet, sute yawis neguyut, yawimes mutiyah, shigu chigunet, y tsunte yungayu. Muy bien, entonces ya tenemos acá la canción. ¿Cómo inicia? ¿Qué logramos copiar? lo más fácil maya chichuga es maya o magaya magaya chichuga magaya chichuga ¿qué más? que vuelve a repetir magaya chichuga chigu chigu ne magaya chichuga ma chichuga ma chichuga ma chichuga ma chichuga ma chichuga chigu chigu me creo chichuga 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 Tengo una otra idea. Tengo... Tengo una. No. Titeya. Titeya. No, esperemos. Titeya. Ah, ahí está. Titeya Gucci. No. No, ok. Titeya. Vamos a ir otra vez para que yo vamos a ver si está bien lo que hemos escrito. Titeya. Otra vez, la última. Otra vez, la última. La Iglesia de Jesucristo 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 Muy bien ¿Alguien? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Nosotros expresábamos Para recordarnos un poquito más La Iglesia de Jesucristo «Presidente» Magat Canipus pudiente, si yo fuera rico, millonario, entonces ahí usted se hace suposiciones o expresa deseos con el positivo, ahora con el negativo es igual, solo que vamos a conocer cómo se marca esa cosa en negativo, también veíamos que el subjuntivo tenía reglas, estas reglas las vimos en el positivo, pero vamos a repasarlas, la regla decía, si el verbo es de cuarta categoría, pierde su última vocal, entonces tenemos que preguntarnos de qué categoría es, y quitarle la vocal si es de cuarta vez, luego dice, acompañar el ma con los tres imperativos en taja, te gemet o en ame gemet, es decir, que taja, te gemet y ame gemet siempre van a ir en imperativo, sí, acordémonos de esa regla que es de las más importantes, la siguiente regla dice, con las otras personas en singular, es decir, con naja y con yaja, conjugaremos el verbo como lo hacemos normalmente, entonces es decir que naja y yaja, solo lo vamos a poner en presente simple, nada más, naja y yaja, no se le hace nada, no sufre ningún cambio, la siguiente regla dice, con la otra persona en plural, es decir, con ye gemet, conjugaremos el verbo como en yaja, pero le agregaremos el sufijo gan al final, entonces es como que lo conjuga igual que yaja, pero le pone gan al final, y ya es subjuntivo, dice en la siguiente, en el subjuntivo, colocar el no en el no, y en esto es de lo que nos vamos a mostrar esta semana, poner el no antes del ma, el no antes del ma, luego dice, la pronunciación es corta para que no se confunda con el ma, recordémonos que hay dos ma, verdad, no es lo mismo decir ma shinechpalewi, que decir ma shinechpalewi, ma shinechpalewi, ma shinechpalewi, cuál es la diferencia entre las dos, quién me dice, la que suena ma, con el apóstol, ma larga, esa es la larga, esa es la larga, ajá, ok, y qué significa, ah, qué, no, ese no, ah, ya, sí, ma shinechpalewi, no, me ayudez, ajá, y ma shinechpalewi, que me ayudez, vea, pues es, bueno, tenemos, dice, generalmente va acompañado del verbo querer, también, no sé si se recuerdan que yo les decía, vea, siempre ocupen na haniknegi, porque de esa manera es como andar en la bicicleta, bicicleta, vea, con llantitas, cuando usted ya sepa pronunciar bien los ma, ya puede ocupar esa conjugación o el subjuntivo sin el verbo querer, porque no es necesario, pero mientras usted todavía no domine bien el ma y el ma, el ma y el ma, pues ocupe el verbo negui para que no haya problemas, sí, vamos a ver las reglas en, ya en práctica y vamos a ir, eh, eh, también, sí, tengo una preguntita, en, aquí donde dice, con la otra persona en plural, y, g, m, conjugaremos el verbo con, como yaja, y le vamos a aumentar el can, y eso como yaja, como, por ejemplo, como yaja en presente normal, por ejemplo, usted dice, eh, por ejemplo, vamos a ver, pagui, pagui, en, está en yaja, está conjugado en yaja de una sola vez, entonces usted diría, pagui, gan, nada más. Ah, ya, bye. Sí. Como pagui más gan, pagui, gan, gan, solo el gan es de agregarle. Sí. Ahorita vamos a verlo aquí ya en, en ejemplos. Dice, verbos transitivos en presente simple. Vamos a comenzar con los transitivos en presente simple. Tenemos el presente simple, yo lo he hecho ahora y lo he separado por colores para que ustedes vean la estructura de los, eh, que van teniendo los verbos, vea. Entonces, por ejemplo, en presente simple, aquí encontramos las seis personas. Naja, taja, yaja, ejemet, almehemet y ejemet. La regla nos decía, vamos a ir viendo si la regla se cumple. Esta regla, eh, decía, naja y yaja, perdón, naja y, y, sí, naja y yaja decía, eh, se conjuga como normalmente se hace. Vemos que en ikmaga está como normalmente lo conjugamos y gimaga está como como normalmente lo conjugamos. Luego decía, eh, taja, te jemet y almehemet los conjugamos como imperativos. ¿Está como imperativo? Sí. ¿Está como imperativo? Sí. ¿Está como imperativo? Sí. ¿Está como imperativo? Sí. Porque es ti y gan, ¿verdad? Te jemet. No sé si se recuerdan de eso. La otra regla decía, yehemet, lo vamos a conjugar como yaja, yaja se decía gimaga, gimaga tenemos abajo también. Y le vamos a agregar gan, dice, gimaga gan. Está igual. Entonces, aquí las reglas se han cumplido. Eso es como lo, lo primero. Ahora, esto era en positivo. Ahora vamos a ver la construcción en negativo. Dice que, eh, el, bueno, voy a borrar aquí para que no nos confundamos. Decía la, la, la regla. Eh, bueno, eh, colocaremos el no antes del ma. Entonces, está fácil porque usted dice, ah, te, ma, niq, 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 niq Pero en náhuatl usted dice no que, no que, normal, solo es de acostumbrarnos a eso. Entonces usted dice mi mamá quiere no que le dé. En castilla usted dice mi mamá quiere que no le dé. Entonces el T está acá en rojo y dice tema. Ahora, el problema es cuando están en imperativos. No sé si se recuerdan que yo les decía el T, el Tesu y el Teya están peleados con los imperativos. ¿Sí? Porque usted, por ejemplo, no puede decir Te Shikmaga. ¿Qué significaría eso? Te Shikmaga. Nada, porque no se puede. ¿Cómo diríamos no le des en náhuatl? Ma. 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 Yo no puedo decir Te Shikmaga porque el T, el Tesu o el Teya no se le puede poner a los imperativos. Eso hay que acordarnos. Está peleado el T, el Teya y el Tesu con los imperativos. Si empieza con Shikmaga. Si empieza con Shikmaga, yo no le puedo poner Te, Teya o Tesu. Entonces, por la misma razón, yo no puedo decir Te Ma como aquí arriba. El T no se puede ver ni en pintura con el Shikmaga. Entonces, por lo mismo, el T se va lejos. Lo más lejos que puede, porque no puede ni ver al Shikmaga. ¿Sí? Yo no puedo poner Te Ma Shikmaga. No puedo, porque el T no puede estar cerca del Shikmaga. Entonces, lo que nos queda es poner el T o el Tesu lo más lejos del imperativo. ¿Y dónde es lo más lejos? Al principio de la oración. Entonces, yo digo, no quiero que le des. Es decir, que con un imperativo, con un imperativo, el T o el Tesu va a estar al principio. ¿Por qué? Porque nuevamente, como les digo, el T con el Shikmaga no se lleva. ¿Sí? Te ya significa ya no. ¿Tamastiani? 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 Y ahí donde dice, por ejemplo, Tesu, Nignegi, Machikmaga. Se puede también escribir este, Te, Te, Nignegi, Machikmaga. Sí. También pudiera poner Teya. También Teya, Nignegi. Ya no quiero que le des, vea. También. Pudiera ser Te, Tesu o Teya. Sí. Y con todos igual. Con todos los otros igual. Te, Teya o Tesu. Con todos. Con los seis se puede. Con las seis personas. Teya significa ya no. Bien. Entonces, prácticamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no lleva She, usted pone Te, Ma. En resumen. Te, Ma. Te, Ma. Te, Ma. Te, Ma. Cuando no lleve She. Cuando lleve She, el, el, el no lo va a poner al inicio de la oración. ¿Sí? Así fácil, fácil. Dice. Sí. Entonces, dice. Mi mamá quiere que no le dé algo a alguien. La siguiente oración dice. No quiero que le des. Puede, como les repito, puede poner Te, Teya o Tesu. Naja, Nignegi, Tema, Gimaga. Yo quiero que no le dé él o ella a él o a ella. Naja, Nignegi, Tema, Tikmagagan. No quiero, perdón. Yo quiero que no le demos algo a alguien. Te, Esu, Nignegi, Mashikmagagan. No quiero que le den ustedes a él algo. Naja, Nignegi, Tema, Gimagagan. Yo quiero que no le den. ¿Sí? Ellos a él algo. Bueno, vamos a ir, tal vez, en el orden de la lista hoy. Landa, confúñanos su verbo hoy. Solo vaya sustituyéndolo. Vas. Sí, sí. Ahora. Y nos va a ayudar Valery a traducir. Pero, bueno, voy a intentar, con el verbo buscar, que es transitivo. Voy a ver si puedo. Nunan, Nignegi, Tema, Nik, 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 Temu. Nik, Temu. Sí. Mi mamá quiere que no me guste. Ajá. Te, Su, Nignegi, Mashik, Temu. Ah, ah, pero, perdón, Valery iba a traducir. Ay, perdón, perdón, perdón. Sí, yo, y por eso me quedé callada. Dale, tú, no, no, no. Ok. La emoción, Valery, la emoción. Ajá. Tess, 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 no quiero que lo busques. Sí. Ah. Entonces, sigo con el Tess. Ah, pero es que serán una. Bueno. Ah, no, es que el primero yo lo hice. Y cuando ya dice el segundo, ahí Valery lo retomó con el segundo. Perfecto. Con el tercero. Sí. Entonces, voy por el tercero yo, entonces. Sí. Bueno. Bueno. Nah, Nignegi, Tema, Nik, Temu. Sí. Yo quiero que no lo. Es que no me acuerdo cuál terminación era esa. Yo quiero que no lo busques. Ajá. Ok. Yo quiero que no lo busques. Vaya. El otro es Nahan, Nignegi, Tema, Tik, Temu, Gagan. Mugagan. Ok. Yo quiero que no. ¿Cuál? ¿Cómo? Tik, Temu, Gagan. Tik, Temu, Gagan. Ah, sí, es cierto. Tik, Temu, Gagan. Es que ese maga ya lleva la cara de otra. Ajá. Sí. Sí. Exacto. Yo quiero que no lo busquemos. Sí. Ajá. Te suni, Nignegi, ma, chik, mu. Uy, no, espérame. Ma, chik, Temu, Gagan. No, no, yo no quiero que lo busquen. Es el plural, busquen. Ajá. Nahan, Nignegi, te, ma, ki, temu, Gagan. Yo quiero que no, que no lo busquen. Que no lo busquen. Ajá. Ustedes a él, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí prácticamente en presente simple son las seis personas solamente con él o ella, ¿verdad? Por eso es que es Nick. La K. Aquí, vea. Solo es él. O sea, Naha, Taha, Yaha, Tehemet, Armehemet y Ehemeth para la K. Nada más, vea. En presente simple solo es para la K. Es decir, para él o para ella, ¿verdad? Sí. Acordémonos de eso. Ahora nos hacen falta todos los otros, las otras, las otras, las otras, las otros acusativos. Ahora vamos a ver acá. Vamos con los verbos transitivos, con imperativos. Con los imperativos, usted ya puede ocupar los acusativos. Vamos acá. El mismo verbo dar, si tienen preguntas, siempre vayan haciéndolo. El mismo verbo dar, pero ahora está conjugado con los imperativos. De acá, acá es Taha, ¿verdad? De acá, acá es Anmehemet y de acá, acá es Tehemet. ¿Cómo identificamos eso? ¿Quién me ayuda con esa respuesta? ¿Cómo sé yo que los primeros cuatro son para Taha? Y que los otros cuatro no son de Taha, por ejemplo. ¿Cómo sé yo que los primeros cuatro son de Taha? ¿Cómo sé yo que los otros cuatro son de Anmehemet? ¿Y cómo sé yo que los últimos son de Tehemet? ¿Sí? Por la terminación. ¿Por la terminación? Sí, por la manera que termina. Porque, o sea, Gagan, Gagan, An, Am. Sí, ok, alguien más. Es plural. Sí, el Gagan nos dice que es plural, vea. ¿Quién más iba a decir algo? ¿Qué sería por los acusativos, Tamasiani? Vamos a ver. Nech, Lakán, Gizmada. Pero todos los demás también tienen los mismos. Nech, Lakán, Gizmada. Ging. Es por la N, Tamasiani, que termina Gagan en los... En los... Por la terminación. Ajá, y la otra es Gagan. ¿Sí? La diferencia entre Taha y Anmehemet es el GAN nada más. Si ustedes se fijan, Shinich Maga, Shinich Maga Gagán. Es el... Es lo mismo, solo que con GAN. Singular y plural, entonces. Shinich Maga Gagán. No, esto es para Taha, cuando estoy hablando contigo, con tú, con vos o con usted. Eh, esto es para Mehemet. Cuando estoy hablando con ustedes. ¿Sí? Y el último es cuando estamos hablando entre nosotros. ¿Por qué? Porque tiene el T y tiene el GAN. El GAN siempre es plural, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? Sí, estamos bien. Esto lo vimos cuando vimos los imperativos. Sí, o sea, que Taha es singular. Sí, Taha es singular. Ajá, y el GAN viene siendo en el plural, ¿verdad? Que son... Cuando son más de uno. Así es. Muy bien. Bueno, ya he identificado eso. Que son cuatro para cada uno. Y dos de T-GEMER. Veamos dónde está o cómo funciona con imperativos. Con imperativos, lo que usted tiene que hacer, como todos son imperativos. Y el T, o el TESU, o el TELLA, no se lleva con el imperativo, con el SHI, o con el TI. Bueno, con el TI sí se lleva. Por eso está más cerca. No sé si ya se fijaron. Porque, por ejemplo, usted dice... ¿Cómo diría no le den, por ejemplo? Perdón, no le demos. Así es imperativo normal. No le demos nosotros a él algo. Más, 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 no, no le demos, nosotros no le demos, así. Eso, no, espérenme. Acordémonos de los imperativos en negativo, ¿cómo se construyen? El MÁ, ¿para qué persona se usa el MÁ de negativo? El MÁ de negativo, para... 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 Para vos. Para Yaja. No, para Taja. Para Taja. Para Taja. Para Taja. ¿El singular? Sí. Ah, ya. Y para quién más. ¿Para quién más? Para... Para Taja y para Yaja. No. No. Afecho. Ah, bueno, para los... Para los plurales, me ajeno. El... El negativo, imperativo, a... Magaya. Magaya. Sí. MÁ, maga o magaya, se usa con qué personas. Con el plural, tehemet. Tez. Bueno, en la primera dice, ma, chine, shmaga. Ah, pero este es un maga subjuntivo. Yo estoy preguntando del MÁ de negativo. ¿Para qué ocupo o con qué personas ocupo yo el MÁ, el Maga o el Magaya? Estos son los negativos de los imperativos. Maga es Taja. O sea, vos. ¿A quién más? Magaya, ustedes, almejeme. Eh, no. Eh, los tres se pueden ocupar con Taja y los tres se pueden ocupar con almejeme. Los tres se pueden ocupar con estos y los tres se pueden ocupar con estos. Yo puedo decir MÁ, MAGA o Magaya. Eh, con los primeros cuatro o con los últimos, o con los otros cuatro. Es decir, con Taja y con almejeme, yo puedo ocupar MÁ, MAGA y Magaya. No le des, no me des, vea. MÁ, SHINET SHMAGA. O MÁ, SHINET SHMAGA. No me den. Ahora, eso es en negativo. Eh, en negativo, vea. Ahora, con, 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 con Taja y Med, perdón. ¿Cómo hacíamos negativo el imperativo? Por ejemplo, si decíamos MÁ, SHINET SHMAGA, era no me des. MÁ, SHINET SHMAGA. No le, eh, no, no me den ustedes a mí, vea. Ahora, pero, ¿cómo diríamos? No le demos nosotros a él algo. ¿Siempre ocupamos el MÁ, MAGA o Magaya? Que no se le, que no se le pone teso al principio. Sí, así es. Eh, solo haciendo repaso, vea. Para Tejemet, para, perdón, para Taja y para el Mejemet, ocupamos MÁ, MAGA y Magaya. Para los, para Tejemet, nosotros ocupamos TE, TEYA o TESU. Usted dice, TE TIGMAGAGAN, no le demos. TEYA TIGMAGAGAN, ya no le demos, vea. Entonces, acordémonos de eso también. No lo vamos a ocupar ahorita, pero eso lo vimos en el nivel 2. Entonces, repásenlo, porque hoy vi que, que les costó un poquito. Eh, ya se les olvidó. Ah, bueno. Dele, Smael. Dele, dele. Bueno, yo, entonces, el MÁ, MAGA, Magaya, es el negativo, negativo, nada más para Taja y a Mejemet, que sello. Y, entonces, para decir un negativo, para Anaja, Yaja, Tejemet y Yejemos, vamos a usar el TESO. Bueno, imperativo, ¿dónde existen? Para tres personas. ¿Cuáles son esas tres personas con las que se hacen imperativo y por qué? ¿Quién se recuerda de eso? Yo, a Anaja no le puedo poner imperativo. ¿Por qué? No, porque no me puedo dar una orden yo sola, solo son a los que podemos dar una orden. Ajá, así es, que somos tú, que son ustedes y que somos nosotros. Entonces. Ajá, de Gémen, de Gémen. Porque no le podemos dar una orden a él, no se puede. A él no, porque, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, por ejemplo, pero María está sentada en la sala. Ajá, ¿y cómo le voy a decir a María que barra, por ejemplo? ¡Barré! Pero yo no me comunico con ella porque ella está en otro lugar. O tal vez María está en Estados Unidos y yo estoy aquí. ¿Cómo hago para transmitirle un mensaje a María? No puedo, porque no puedo comunicarme directamente con ella. Tampoco puedo comunicarme con Gémen, ¿sí? Solo los que están bien cerquita y entonces se le puede ayudar. Solo con los que yo puedo hablar cara a cara se hacen los imperativos. Porque me van a escuchar. Puede ser tú, ¿verdad? Puede ser ustedes o pueden ser o podemos ser nosotros. Ok. Yo no puedo porque no me puedo hablar a mí mismo. A él no puedo hablarle porque está lejos y a ellos tampoco porque también ellos están en sus casas, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes se ponen a repasar un poquito los imperativos en negativos, se van a dar cuenta que Ma, Maga y Magaya solo se ocupaban con Taja y con Anmeheme. Y Te, Teya o Tesu se usan solo con Tehem, que son los últimos dos. Entonces, por eso estábamos hablando, porque el Te, Teya o Tesu nunca ha estado peleado con Tehémen. Es decir, con Tigmagagán y Tigmagagán. Nunca. Por eso es que ustedes ven la diferencia. Aquí Tesu está alejado del Shi. ¿Por qué? Porque no se llevan bien. Están lejos. No se pueden ver ni en pintura. En cambio, el Te y el Ti, sí, así se pueden ver porque es la forma en la que se hace imperativo negativo. Para llegar a ese punto eran todas las preguntas que les estaba haciendo. Bueno, entonces vamos ahora. Ahora Valerie nos va a ayudar con los primeros cuatro. Es decir, para Taja. Y Vicky le va a ir traduciendo. Y de ahí a Vicky le toca conjugar los otros y le va a traducir Margarita. Y así. Yo les voy a ir avisando. Entonces, comencemos, Valerie. Usted lo hace con su verbo, los primeros cuatro. Y Vicky le va traduciendo. Ok, los primeros. Ok. 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 No. Con el texto desde acá. Teso. Ok. Ok. Eje. Tesu ni negi. Ma. Shinech. Gaghi. Muy bien. Vamos, Vicky. Ayúdenme a traducir. Gaghi es oír. No quiero. No quiero que me escuches. Muy bien. Muy bien. Sigamos, Valerie. Tesu ni negi. Ma. Shigagi. No quiero que le escuches. No quiero. Tesu ni negi. Ma. Shigagi. Gaghi. No quiero que les. Le. Le escuches. O les. Escuches. A nosotros. Es ahí. No quiero que nos. Escuches. Escuches. Tesu ni negi. Ma. Shigingagi. Shigingagi. No. No quiero que les. Escuches. Ahí. Tienes por ellos. Muy bien. Ahora Vicky. Va a decir. Los otros cuatro. Y Margarita. Le va a traducir. Sería. Con. Sería. Tesu. Con su verbo. Tesu ni negi. Ajá. Tesu. Ni negi. Ma. Shigingagi. Shigingagi. Ita. Ita. Ajá. Itagan. Itagan. Porque aquí tiene que llevar. Por obligación. ¿Sí? Sí, sí. Itagan. Ajá. Vamos Margarita. Itagan es el verbo salir, ¿verdad? Ita es el verbo ver. 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 No quiero. No quiero que lo vean. No. Que me. Nech es me. Que me vean. No. No quiero que me vean. Muy bien. Vamos. Tesu ni negi. Ma. Ma. Shig. 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 Espérame. A ver. Tesu ni negi. Ma. Shigit. Agagan. Shigit. 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 No. No quiero que lo vean. Muy bien. No quiero que lo vean. Ustedes a él. Quiero ver. No quiero que lo vean. Sí. Sigamos. Vaya. Tesu ni negi. Ma. Shigit. Y. Tagan. No. Itech. Bah. Shigit. Ah. Tesu ni negi. Ma. Shigit. Shigit. Y. Y. Tagan. Y. Tagan. Shigit. Tagan. Sí. Tesh. Ne. Tesh. No quiero que lo veamos. No. Que ustedes nos miren a nosotros. Todos. No quiero que ustedes. Son ustedes. Sí. No quiero que lo veamos. Muy bien. No. Que lo veamos no. Que me vean. Ustedes. Aquí todos son almejémenes. No. No quiero que lo vean. No. No. No, no, no. Ne. Es me. Ustedes a mí. El segundo es. Ustedes a él. El tercero es. Ustedes a nosotros. Ajá. Vamos con el último, Vicky. El último. El último faltaría. Sí, ahorita lo voy a decir. Tesu, Nicknegui, Mashigin y Tagan. Sí. No. No quiero que los veamos a ustedes. No. Que almejémenes. No. Almejémenes. No. Ustedes a ellos es. No quiero que los veamos. No, no, no. Aquí todos son almejémenes. Almejémenes es igual a ustedes. Entonces, todos estos son ustedes a mí. Ustedes a él. Ustedes a nosotros. Ustedes a ellos. Era. No quiero que los vean. Ustedes. Ustedes. La U de ustedes. La A de Améjémenes. Bien. Ahora Margarita va a conjugar los últimos dos. Y le va a traducir Ismael. May. No. No. Nahanikne. No. Sí. Nahanikne te. Tagu. Tagulía. Tagulía. Nahanikne. ¿Eh? Tagulía es. Perdón. ¿Significa regalar? Regalar. ¿Najanigney te ma tigma? No. Tic taguliga. Taguliga. ¿Najanigney te ma tic taguliga? ¿Taguliga? 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 Taguliga. ¿Taguliga? Taguliga. ¿Por qué? Porque pierde la última A porque es un verbo de cuarta. La última A. Taguliga. Muy bien. ¿Qué dice Ismael? Yo no quiero que yo no quiero que le regalen. Que le regalemos. Aquí somos nosotros. Ah, que le regalemos. Yo no quiero que le regalemos. Muy bien. Y la otra Perdón, Margarita. ¿Qué? 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 Taguliga. ¿Qué? Tiguin. Taguliga. Tama, sin una pregunta. Yo pronuncio Gagan, pero no es solo GAN, ¿verdad? Es que aquí es Gagan porque el verbo es Maga. No, por eso. Pero es que me había confundido en eso. Es que entonces por eso estaba que decía Taguliga GAN pero no es solo una GAN, ¿verdad? Solo es un GAN, sí. Aquí porque el verbo ya llevaba GAN nos quedan dos GAN GAN pero los otros verbos no, sí. Muy bien. Ah, perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo le quedarían así? No quiero que les regalen. No. No quiero que les regalen. No, nosotros somos, nosotros. ¿Tiguin? ¿Tenés, tiguin? Pero somos nosotros. Ah, somos nosotros. ¿Nosotros a quiénes? A ellos. A ellos. Ah, no quiero que nos, que nosotros les regalemos a ellos. Ajá, no quiero que les regalemos. No quiero que les regalemos a ellos. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora vamos con los verbos transitivos con acusativos. Sí. verbos transitivos con acusativos. Ya aquí prácticamente vamos a comenzar con NAJA. NAJA. Con los acusativos. Bueno, hagamos este y después les voy a platicar por qué van a faltar algunas personas. No es que falten, ya las hicimos. Vamos ahora acá y prácticamente esto es igual a como lo hemos estado trabajando, vea. eh, acá todos llevan tema, ¿por qué? Alguien que me explique por qué todos llevan tema y no el T se aleja hasta el principio. porque no hay T se aleja. Porque no hay T se aleja. Porque no hay T se aleja. Porque no hay T. Aquí NAJA, como decía la regla, se conjuga como normalmente se conjuga. Entonces, perdón, NAJA está aquí conjugado, normal. Entonces, por eso siempre ponemos TEMA. TEMA. Entonces, tenemos acá TEMA. Y, eh, bueno, entonces vamos a ver aquí, Ismael nos va a ayudar con la conjugación de estos cuatro y Helen le va a traducir. vamos. TEMA. TEMA. NIMET. NIMET. CHUCHIWI. NIMET CHUCHIWI. CHUCHIWI ya es enflorar, enflorar. O sea, llevarle flores, pero no de vivo, sino de muerto. O como una figura o algo, enflorar, vea, enflorar, llevarle flores para decorar o para. Sí, enflorar. Sí. Este, TEMA. Y ahí dice CHUCHIWI, ABBA, pero se le quita la A, ¿verdad? Así es. Sí. Así es. Entonces, TEMA. 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 NIMET CHUCHIWI. NIMET CHUCHIWI. Ajá. Pero, lo iba a traducir, ¿verdad? Bueno. Sí, lo va a traducir ahí, Helen. TEMA. NIMET CHUCHIWI. Sí. Helen. TEMA. TEMA. Helen no va a traducir. Dele, dele espacio ahí para que lo traducan. Ah, va. Sí, sí. Tú no quieres que me enflore a mí. No. Yo a ti es la primera. tú quieres que no te enflore, dice. No, tú quieres que no te enflore yo, ¿verdad? Que yo no te enflore. ¿Sí? Sí. Tú quieres que no te enflore. Vamos con la segunda. Tema. Ah. Eh, perdón. ¿Qué dirías que no te enflore? ¿Qué dirías que no te enflore? ¿Qué dirías que no te enflore? ¿Tú quieres que no te enflores a ellos? No, a ustedes. Tú quieres que no les enfloremos. Y del último. Perdón. ¿Tú quieres que yo no les enflore? Sería que yo, porque es ni a ustedes, enflore, vea. ¿Sí? No quedaría. ¿Tú quieres que no que yo no les enflore a ellos? Así es, que yo no les enflore a ellos. Muy bien. Sí, no es tan complicado. Las reglas nada más es, es, es lo que cuesta, vea. Sí. Vaya, acá hicimos NAJA. ¿Con cuáles? Con todos los acusativos. ¿Sí? Eh, METS, CA, METS, METS, MIGIN, con los acusativos que NAJA puede ocupar, vea, porque no los puede ocupar todos. Ahora, ¿qué seguiría? Después de NAJA, ¿va? NAJA. NAJA. Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque ya los hicimos. Hay que recordar la regla. La regla decía NAJA y YAJA se conjuga como normalmente lo hacemos. ¿Pero qué pasaba con JAJA? Con TAJA, perdón. ¿Cómo lo debíamos conjugar? Con CHI, AMASTIANI. Ajá. aquí está la conjugación de TAJA. Así es. ¿Ve? Aquí está TAJA. Aquí está en MEJEMET también. Sí. Ahí está. Y tenemos, bueno, no me escribió el API, pero, caraca, no me deja escribir el API, pero, acá, acá está, vea. Entonces, ya hicimos TAJA, ya hicimos MEJEMET y ya hicimos TEJEMET. Entonces, no es que no lo hayamos hecho, lo que pasa es que la regla dice que se tienen que hacer con imperativo, es decir, con CHI o con TIC y GAM, vea. ya hicimos TAJA. Entonces, por eso nos pasamos de NAJA a YA. TAJA, ya lo hicimos en imperativo. Vamos a ver, ahora, Helen va a conjugar estos y a ID le va a traducir. Acá, la acción la está haciendo él o ella. ¿A quiénes? A NET, a MET, a GUI, a todo. Vamos, Helen. TACATIC NEGI TEMANET TACACTO, TACACTO. Solo que TACACTO es intransitivo. Ah, yo la, no te mal, entonces. Entonces, TACTANILIA. Sí, TACTANILIA, como es TACTANILIA es de cuarta, pierde la última vocal, vea. TACTANILIA, preguntar. Sería TACACTO, 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 TACTO, 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 LE PREGUNTES. No, ¿ÉN A QUIÉN? A Ustedes. No. ¿Quién es NETCH? A, a, a. A mí, a mí. NETCH. NETCH. Ajá. Ajá, NETCH a mí. ¿TÚ QUIERES? ¿TÚ NO QUIERES que me pregunten a mí? Ajá, ¿TÚ QUIERES que no me pregunte él a mí? ¿TÚ QUIERES que no me pregunte? Muy bien, Helen, sigue. Ajá, TIC NEGI, TEMA, METSTACH, TANILI. Sí. Ustedes. No, siempre tú. ¿TÚ QUIERES? Ajá. ¿TÚ NO QUIERES que le preguntes? No, que me, no, perdón, que el, que te sería aquí. Eh, acá está en orden, todos son él, ¿verdad? Él o ella, y acá NETCH era mí, METS es a quién. Sí, ¿Tú quieres que no te, me pregunten, no me pregunten a mí. ¿Tú quieres que no te pregunten? No, que no te pregunten. La primera era MÉ, porque NETCH significa MÉ, METS significa TÉ, GUI significa LÉ, LO, LA, TECH significa NOS, METSING significa LOS, LAS, LES de ustedes, y GUI significa LOS, LAS, LES de ellos. De ellos. Sí. En este caso, le dijo METS, de TÉ, de TÚ. ¿Tú quieres que no? ¿Tú quieres que no? METS significa TÉ, pregunte. Le pregunten a ustedes. No, te pregunten a ti. Oh, ya. Muy bien, sigamos. Ok. TÁ, TÉ, 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 ¿Tú quieres que no? ¿Tú quieres que le pregunten? ¿Tú quieres que no? ¿Tú quieres que no? Le pregunte. Muy bien. Sí. Ajá, ahí estoy. Muy bien, sigamos. ¿Tú quieres que no le pregunten? Le preguntemos. No. 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 La acción la está haciendo él. ¿Tú quieres que él no nos pregunte a nosotros? Sí. Muy bien. Sigamos. ¿Tú quieres que él no le pregunte a ustedes? A ustedes. Muy bien. No, a ustedes. Ustedes. Vamos. ¿Tú quieres que él no? Que él no les pregunte a ellos. Que no les pregunte a ellos. Tú quieres que él no le pregunte a ellos. Muy bien. Ajá. Bien, vamos ahora con Yehemet. ¿Cuál es la diferencia con Yehemet? Simplemente el GAN. ¿Veá? Nech, Maga, decíamos anteriormente y hoy decimos Nech, Maga, gan. Si no me creen, lo voy a retroceder. Nech, Maga, Nech, Maga, gan. Metz, Maga, Metz, Maga, gan. Entonces, solo el GAN le agregamos a Yehemet. ¿Qué pasó con Tehemet y qué pasó con Anmehemet? Ya los hicimos en los imperativos. Bien, ahora Aide va a hacer estas conjugaciones con su verbo. y le va a traducir Freddy. Vamos. Se puede ver Uni. Uni, ah, no, suena bien raro. Y Ina, igual. Ina no se puede. No, Ina no se puede. Entonces, bueno. Pongámosle el verbo, vamos a ver, eh, vamos a ver, pongamos el verbo, eh, bueno, pongamos Palewi, porque ya no vamos a hacer el de cuarta, ya, ya estoy viendo la hora. Palewi a ayudar. Sí. Como es de cuarta, va a perder la A. Ok. Ah, Muy bien. Freddy. Tú, tú lo quieres que no, a mí, me ayuden ellos. Tú no quieres que me ayuden, tú no quieres que me ayuden, sí. Muy bien, el siguiente. Taja Tignegi, tema, Mej, Mej, Palewi. No, Palewi, Gan, este, en el primero se nos pasó el Gan. Ah, sí es cierto. Entonces, tú, tú no quieres que ellos, eh, me ayuden a ti. Muy bien. Siguiente. Taja Tignegi, tema, Gipalehuidan, ¿Tú, tú no quieres que ellos le ayuden a, a los otros? No. Gipalehuidan le dijo. Gipalehuidan. Ellos a él o a ellas. ¿Qué? ¿Qué? Por eso me confundí, porque son dos veces ellos. No, todavía no, porque ese, el dos veces ellos es, Gipalehuidan. No, aquí es, ellos a él. Ellos a él. Ah, ok. Ya, ya. Vamos con el siguiente, el D. Taja Tignegi, tema, tech, Gipalehuidan. Sí. Tú no quieres, que, ellos nos ayuden a nosotros. Muy bien. Siguiente, Gipalehuidan. Taja Tignegi, tema, Gipalehuidan. Gipalehuidan. Ah, sí, Gipalehuidan. Gipalehuidan. Tú no quieres, que ellos les ayuden a ustedes. Sí. Y por último, Taja Tignegi, tema, Gipalehuidan. Muy bien. Tú, tú no quieres, que ellos, les ayuden a ellas. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bien, ahora, bueno, con verbos de cuarta categoría, no podemos hacer, hacerlo hoy, porque, es igual, y de hecho, hicimos, el que ahorita acaba de hacer ID, era de cuarta, y otros compañeros, también ya saben, ya lo habían hecho. Entonces, ¿qué pasa con los verbos de cuarta? Simplemente van a perder su última vocal. Se conjugan igual que un verbo transitivo normal, pero, sin la última vocal, que es la A. Entonces, prácticamente se conjuga igual. Vamos ahora con los verbos intransitivos. Intransitivos, son más fáciles, porque no tienen acusativos. ¿Por qué? Porque los acusativos, solo se usan con los verbos transitivos. Un verbo intransitivo, solo tiene seis conjugaciones. En cambio, los verbos transitivos, si no me equivoco, tienen treinta y dos conjugaciones por verbo. Entonces, hay mucha diferencia. Vamos ahora, Freddy, va a conjugar su verbo intransitivo, y, Verónica, le va a traducir. Mi verbo es, Teguiti, Trabajar. Muy bien, Trabajar. Muy bien. Nunan, Ginegi, Tema, ni Teguiti. Muy bien. Verónica. Mi mamá, mi mamá no quiere que yo trabaje. Muy bien, muy bien. Siguiente. Es un ignegi, ma y Teguiti. No quiere que él trabaje. No, siempre yo. No quiero que no quiero no quiere que yo no, no, no quiero yo, yo soy el que no quiero. Yo no quiero trabajar. No, el, el imperativo va para Taja. El primero era Naja, de Naja, bueno, de, de mi mamá a mí. El segundo va de de mí a él, perdón, de mí a tú. El segundo dice, no quiero que trabajes. No quiero que trabajes. El primero va para Naja, el segundo para Taja, el tercero para Yaja y así. Es uno por persona aquí. Dele. Naja, 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 Tema, Tegiti. Ajá. No, quiero que él trabaje. Muy bien. Naja, Naja, Tema, Titegiti. Titegiti, perdón. Titegiti, Titegiti. No quiero que nosotros trabajemos. Muy bien. Titegiti. Teseu Titegiti, Titeganti. No quiero que ellos trabajen. Muy bien. Ahí estamos bien. Muy bien. Vamos ahora, va a conjugar Verónica también, su verbo intransitivo y le va a traducir Kevin. Igual aquí con esta misma presentación. Verónica conjuga y Kevin le traduce. El transitivo. Intransitivo. 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 Sí. Nunan ninegi ninegi Nunan ninegi Nunan guinei te ma ni tu tía No, tu tía es transitivo. El otro verbo. ¿Transitivo? Ajá. Nunan ninegi te ma nigisa Nigisa. Ajá. Nunan guinegi te ma nigisa. ¿Cómo lo traduce Kevin? Perdón. ni guisa. ¿Cuál sería la guisa es salir? Guisa es salir. Mi mamá mi mamá quiere que no salga. Muy bien. Muy bien. Eso ninegi ma chigisa. ¿Sí? No. Yo no quiero que salga. Que salgas vos, tú o usted. Que salgas. ¿Qué? Siguiente. Nahan nignegi te ma guisa. Uh-huh. Yo no quiero que salga él o ella. Muy bien. Siguiente. Nahan neguit te ma ti guisa gan. ¿Eh? Te ma ti guisa 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 ¿Cómo lo traduce Kevin? Yo quiero que no que no salgan que no salgamos nosotros, no, nosotros. Ok, ok. Sí. Que no salgamos nosotros. Sí. Tensu niknegi ma chi guisa gan. Sí. No quiero que ustedes salgan. Muy bien. Y por último. Nahan iknegi te ma guisa gan. Uh-huh. Yo no quiero que ellos salgan. Muy bien. Bien. Ahora, así rapidito para que todos participen, Kevin, dígame su verbo, así con esto, y yo voy haciendo la traducción para terminar, y después va José, y nos pasamos a los irregulares, y con eso terminamos, porque si nos vamos así, no nos va a alcanzar el tiempo, porque ya casi son las ocho. Va Kevin con su verbo, yo le traduzco, y después José, yo le traduzco. yultagetza. Uh-huh. Nunan yinegi tema yultagetza. Ajá, mi mamá quiere que yo no hable con mi corazón, o sea, que piense. Muy bien. Después. No quiero que penses. Yo quiero que no piense él o ella. yultagetza. 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 Sería ahí. Yo quiero que no pensemos. Yultagetza. No quiero que piensen ustedes. Y por último. No jane yinegi tema yultagetza. Sí. Yo quiero que no piensen ellos. Muy bien, José, vamos con su verbo. Galagi es tamastiyani si va. Sí, galagi entrar. Va. Nunan yinegi tema ni galagi. Mi mamá quiere que no entre. Te su niinegi ma shi galagi. No quiero que entres. Naga niinegi tema galagi. No quiero que entre él o ella. Naga niinegi tema ti tigalagi. Yo quiero que no entremos nosotros a algún lugar. Tigalagi gan sería ahí. Sí, Tomas, tigalagi gan. Te su niinegi ma chigalagi gan. No quiero que entren ustedes. Naga niinegi tema chugalagi gan. No, galagi gan nada más. Es galagi gan. Sí, yo quiero que no entren ellos. Muy bien, ahí estamos. Vamos a pasarnos ahora rapidito a los verbos irregulares. Ya tenemos seis minutos todavía. Alcanzamos buen tiempo. Verbos irregulares que recordando cuáles son los verbos irregulares. hay dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Yawi. Yawi ir y huiz. Seguir y venir. Muy bien. Y venir y venir. Como el verbo irregular es intransitivo también solo tiene seis conjugaciones. En este caso no nos queda de otra que memorizarnos los ¿por qué? Porque miren Yawi cómo se convierte aquí ni niyao. Aquí se convierte en shu. Aquí se convierte en yawi. Está normal. Aquí se convierte en tiawit. Aquí se convierte en shumet. Y aquí se convierte en yawi. Entonces son verbos bien cambiantes. Por eso es que no hay una regla para memorizarlo porque son irregulares porque ellos hacen lo que quieren. Bien tenemos aquí y ustedes me ayudan con la traducción. ¿Qué luna quieren que no vaya? Ajá. Mi mamá quiere que no vaya. La siguiente sería tesu nignegui mashu. No quiero. No quiero ir. Que te vayas. No quiero que vayas. Que vayas. Tú no quiero que él vaya. Ajá. No quiero que vaya él o ella. Naja nignegui tematiahuit. Que vayamos. No quiero que vayamos nosotros. Tesu nignegui mashu met. No quiero que vayan ustedes. No quiero que vayan ustedes. Y naja nignegui temayahuit. no quiero que ellos vayan. Que vayan. Ajá. Acá probablemente ustedes digan miren y porque dónde está el gan aquí. ¿Por qué no termina en tiahuigan o shumegan o shugan o ya huigan? No vean, no termina así porque son verbos irregulares y estos verbos los siguen las redes. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora, no sé si ya lo copiaron. Ustedes me dicen. Ajá. La Bastianina pasará la 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 presentación. Sí, sí, las voy a mandar. Gracias. Mejor. Vale. Y tenemos el verbos bits. Sí. Tenemos que comprar lapiceros de colores para irlo haciendo. Sí. Sí. Bueno, en este caso es el último tema de colores ya. Sí. Pero si pueden hacerlo así o márquenlo para que vayan viendo el orden. Vale. Tenemos el último. Tenemos bits que es venir y pues igual vea. Si ustedes se fijan se convierte en ni wigi. Wig se convierte en shiwi. Wig se convierte en wigi. Entonces vemos que cambia demasiado el verbo vea. No se puede hacer normal. Entonces hay que aprendernoslo así. Dice ¿Qué sería ahí en castilla? traduzcan mi mamá quiere que no venga que no venga yo que yo no venga ajá. No quiero que venga ajá no quiero que venga nája nája ník 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 wigi. Yo no quiero que él venga. Así es. nája ník 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 Estamos. Ahora, así en resumen, vea. Hagamos algo en resumen para ir finalizando. Bien, la regla nos decía, no se quita esto, ahí estamos. La regla nos decía que, por ejemplo, Naja va normal. Naja, ¿cómo va? Abnormal. No, me refiero, por ejemplo, a la conjugación. Eh. Negativo, dices que. No. Bueno, la regla en general decía, Naja se conjuga como normalmente lo hacemos, sin agregarle nada. Y usted sabe que entonces sería tema, ¿sí? Tema. Antes de poner el verbo como normalmente usted lo pone. Por ejemplo, ni pagui. Tema ni pagui. Que no. Que no me ría. Alguien quiere que no me ría. Ahora, ¿cómo va Taja? Taja va también con tema. No. No es. Sí. Que no. Ah, bueno. Que no. Imperativo el sí. Ajá. Sí. Entonces, ¿ahí cómo iría? Eh. ¿Con el T a dónde? O con el T a su a dónde? Es lo más lejos posible. Iría al inicio. ¿El T a su iría al inicio lejos? Lejos o al inicio. Pongámosle al inicio, más fácil. Al inicio o lejos. Muy bien. Eh. Ahora, ¿yaja cómo va? Va. Tema. Tema. ¿Eso significa que va? Normal. 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 Tema. Ah, bueno. Aquí no lo hicimos. No hice la conjugación de pagui, por ejemplo. Aquí sería. Esu, nik, negui, ma, shipagi. No quiero que te rías. No quiero que te rías. Bien, ahora, el segundo sería tema, tema pagui. Tema pagui. Te gemes, ¿cómo va? Nosotros. Va imperativo. Con un chi. Con un imperativo. Con un imperativo diría al inicio. Con un chi. Va en imperativo. En imperativo. Y con el gan. Con un imperativo. Eh. Y prácticamente va con el tema. ¿Por qué? Va en imperativo, pero también es normal. No están peleados. Ajá. Tema. Ti pagui gan. ¿Por qué es imperativo, pero va normal? Porque no están peleados, decía la compañera Margarita. Y es verdad. El T no está peleado con el. Con el imperativo de Tejémer. Que no nos riamos, ¿verdad? Te marco pagui. Y imagina. Muy bien. ¿Con el Mejémer, ¿cómo iría? Imperativo. En imperativo, vea. En imperativo. Y eso significa que tiene que ir al inicio. El, el, el negativo. Al inicio. Al inicio. Y diríamos. El, el te, el te, el te, el te, el te, el te. O. Nick Negi. Ma. Tipa. Iga. No quiero que se rían. ¿Sí? Y el no va al inicio de todo. ¿Por qué? Porque es imperativo. Y con Yegémet, para finalizar. Que ma. Normal. Normal. Es casi normal. Porque es igual que yaja. Es igual que yaja. Pero más que. Gan. Gan, ¿verdad? Entonces usted dice. Te ma. Te ma. Pagi. Gan. Pagi. Que no se rían. Ellos. Que no se rían ellos. Esto es. Todo. Todo es de que se recuerden de las personas. Y aquí no importa si es transitivo o intransitivo. Esta sería la regla para todos. Si lleva así. Va el no al inicio. Si no lleva así. Lo lleva a la par. Casi a la par. ¿Sí? Preguntas. Yo tengo una pregunta. Pero acerca de un verbo que apunté. Y quiero saber si lleva hacha intercalada. El ma. Si. Y guinita. Sí, lleva. Ok. Y la otra pregunta acerca de este verbo. Es el gagi. El lacta. Se tiene que doblar. De verdad. ¿Doblar? ¿O solo con una? No. Solo una. Si. Gagi. Perfecto. Solo eso. Bien, sabe. Gracias a Dios. Hay otro verbo. ¿Alguien ocupó este ita? No sé si hubo alguien. Bueno, no sé si alguien hizo así. Por ejemplo. Sí, lo hicieron. Yo lo iba haciendo. Y esa era mi pregunta. Si allí pueden ir las dos. Y. Juntas. De ita. Sí, guin, ita. ¿O cómo irían? Sí, guin, h, ita. Así se escriben. O sí, y, ita. Aquí solo nos queda así. Sí, guin, ita o chiguita. Está perfecto. ¿Por qué la h después de la n? Porque empieza con vocal el verbo. Sí. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy. Y nos vemos en plazos con Nancy Sixta, si pueden, en esta semana. Sí, es cierto. Susulpa, Dios. Ahí está, maestro. Padre, bradé. Padre, bradé. Dios, mi agua. Mi agua. Mi agua. Mi cuchillero. Me olvidó. Nos íbamos a tomar una foto, pero ya se desconectaron. Bueno, otra vez será. Sí, bueno. Mi agua. Mi agua. Mi agua. Mi agua. Mi agua. Mi agua. Mi agua.